Bueno, ya está la doctora Liliana Musa acá que estaba escuchando atentamente también lo que estábamos hablando, vamos a cambiar de tema, pero bueno, estos temas yo creo que siempre nos terminan nutriendo como sociedad y sobre todo tratan de dejar un mensaje que nos sirva para picar a nuestra vida y por qué no para comentárselo a quienes queremos. ¿Cómo estás Lili? ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, sí, con respecto al fallo lo leí esta mañana, la verdad que la jueza nos mandó porque pertenecemos a una red de juezas, que bueno, que bregamos por la justicia, somos todas mujeres, juezas de faltas y juezas en lo correccional, ella es una jueza porteña, Karina Andrade, de lo que es correccional y de faltas, igual que yo, así que es una colega, que bueno, que mandó a la red su fallo, la felicitamos, después salió por tela, y la verdad que leyendo el fallo, les cuenta a la gente cómo era más o menos la situación, una chica de 32 años, muy joven, sí, se somete a varias cirugías, era cambio de implantes, el tema de una liposucción, sí, liposucción, etcétera, y queda en estado vegetativo, no vuelve a despertar más, entonces, ¿qué pasa? La clínica primero no estaba habilitada, el profesional, bueno, era de, no es por estigmatizar, pero bueno, era de nacionalidad boliviano, entonces tenía residencia en Bolivia, ella le prohíben la sentencia de volver a ingresar al país, o sea, lo expulsa del país, aparte de aplicarle la condena, ¿no?, por lesiones gravísimas, y es uno de los, es el primer fallo de Latinoamérica que habla de violencia estética, o sea, nunca jamás se había hablado de este término, siempre era violencia simbólica, violencia psicológica, violencia física, violencia, bueno, por ahí, en otros aspectos económicos, pero nunca se habló de violencia estética, entonces ya marca bien el tema de que las mujeres sí nos imponen estar siempre lindas, arregladas, que respondan a cierto estereotipo. Exactamente, a los hombres no, el hombre cuando se arregla es visto como homosexual, por ejemplo, y está mal visto que el hombre se arregle tanto, y las mujeres sí solamente se nos imponen, entonces marcaba el estado de vulnerabilidad, pero la verdad que leyendo la sentencia yo sentí como que ella en un momento dice, la víctima no pudo dar su testimonio porque no va a despertar más, pero era como que ella hizo justicia por esta chica, así que bueno, aplicó una sentencia, la verdad que ejemplar. Así que, felicitaciones a la doctora. Un avance enorme. Sí, la verdad que sí, la idea es que se siente precedente para otros casos, y casualmente el tema que vengo hablando es el tema de, vengo a hablar, las habilitaciones. ¿Qué pasa con esto? Importante. Sí, totalmente. Ir a lugares habilitados. Ir a lugares habilitados, a lugares que cuenten con sus reglas bien establecidas y que cumplan con la normativa, ¿no? ¿Qué pasa con estas habilitaciones online? ¿Qué beneficios nos traen? Y hay mucha gente que quizás quiera emprender, quiera abrir su negocio de algún determinado rubro, y que piensa que es un trámite quizás muy engorroso, muy largo, ¿no? De llevar adelante. No, esto es la verdad que es una muy buena noticia, es un antes y un después en cuanto a la despapelización, burocratización y modernización del municipio de la ciudad de Salta. Es un pedido que se viene haciendo desde hace años y que hace unos días se ha concretado por fin. Nace una nueva plataforma que se llama como Municipalidad Digital, Muni Digital se llama. Es una plataforma muy moderna que se utiliza en Córdoba, en Buenos Aires, en varias partes y municipios de Latinoamérica y el mundo. Sí, sí. En donde Salta pasa a ser la tercera del país que la va a usar. Está provista, digamos, por lo que es este proveedor, que la verdad que está muy moderno y es muy fácil y accesible. O sea que dejamos atrás este tema de cada vez que había que habilitar un negocio por primera vez, un emprendimiento, un comercio, lo que sea, era como engorroso, difícil, angustiante. Uno no terminaba más de juntar todos los papeles y prácticamente era imposible. ¿Qué pasa? Tenemos una ordenanza, la 15292, que es una ordenanza que establece que si uno abre un negocio sin habilitación comercial, es pasible de la primera sanción en un monto pecuniario y a la vez la clausura, que no debe superar 15 días. O sea que es una fortuna de días. Después, la segunda infracción, 30 días y a la tercera definitiva. O sea que la tercera vez que te agarra un inspector sin habilitación, mata tu negocio. O sea, no lo podés abrir nunca más la vida. Entonces, la verdad que es una ordenanza muy gravosa y a la vez un municipio que no daba respuesta a que el trámite sea recontra fácil. Entonces dijimos, bueno, vamos a tener que prevenir y empezar con este tema de que sea recontra sencillo. Así que hoy el 75% de los negocios que no tengan más de 300, que es la mayoría, digamos, no tienen más de 300 metros cuadrados. Claro, que es más o menos las dimensiones propias de cualquier lugar, de cualquier vivienda. Claro, o sea, tiene que cumplir ese requisito de 10 por 30, por ejemplo, que es una vivienda. O sea, no tiene que superar eso, ¿no es cierto? Inicia el trámite a través de lo que es la plataforma ARMSAC que tenemos por internet, que es la agencia de recaudación municipal. Ahí es donde dice habilitaciones, ya no es atención, no es más por salta activa. Borramos salta activa, ahora tenemos esta nueva plataforma que es mucho más rápida. Muchísimo más rápido porque vos pones tu correo, te logueas con una contraseña, te llega la confirmación del correo y listo. Ya está, no tenés que crear usuario, contraseña, entrar a la plataforma para ver qué respuesta te dieron o no. Es sencillo, en 15 minutos los podés lograr sin necesidad de intervención de ningún agente municipal. O sea, lo haces en tu casa, los 365 días del año, las 24 horas, tenés que tener cierta documentación, obviamente, que es el certificado de desinfección. Pero no es para todo, ¿no, doctora? Por eso, casi abarca el 75%. Para comercios de bajo impacto ambiental. Exacto. O sea, un supermercado, por ejemplo, gigante, no. Claro, no, obviamente, que esos negocios grandes, no, ellos siguen con el mismo sistema de antes. Pero ellos tienen la posibilidad de gestión y un montón de personal. Sí, mira, vos sabés lo que demoraba mucho a veces las habilitaciones comerciales del municipio. El tema de muchos locales se alquilan sin antes saber a ciencia cierta si ese local cuenta con plano habilitado. Ah, claro. Muy buena pregunta, Fer. Ya prevemos esto. Entonces, ¿qué pasa? Vos entras a la plataforma, te logueas, pones tu contraseña y el correo electrónico. Y lo primero que te va a pedir el sistema es el catastro. Entonces, en base al catastro va a tener la geolocalización, a ver si esa actividad que vos querés desarrollar está permitida o está prohibida. Dentro de las zonas habilitadas en el código de planeamiento urbano. Exactamente, ya está cargado. Porque, ¿qué había pasado? Por ahí digo yo, bueno, quiero poner un pelotero al lado del monumento atrás del Yeratón. Bueno, no se puede, o sea, es una zona prohibida, en ese lugar no se puede poner negocio. Pero bueno, yo no sabía. Entonces, vi un local y lo alquilé, ya pagué, mes por adelantado, mes de depósito, la garantía. Hice el contrato. Hice todas las instalaciones y estoy por abrir, voy a hacer mi laabilitación y me dice, no, ¿sabe qué señora? Usted acá esto no podía poner. Nunca le vamos a dar la habilitación, no lo va a poder abrir. O sea, ya gasté todo. O sea, bueno, antes de esto, ahí ya tenemos cargado el código de planeamiento, todos los catastros del municipio de la ciudad de Salta y ahí vos poniendo el catastro vas a poner la actividad o todas las actividades que vos querés. Y te dice si se puede o no se puede. Y te va a decir si podés o no antes de alquilar. Eso te iba a decir, antes de alquilar, verifique que la actividad que usted quiere poner en ese lugar se pueda llevar adelante. Exactamente. Entonces ahí te va a decir lo que primero es el filtro del sistema. Mira, esto justamente, antes de que exista este sistema de habilitación online, siempre la recomendación ha sido eso, ¿no? Ahora tienen la posibilidad de consultarlo directamente vía web, que es un gran avance. Bueno, vayan a la municipalidad, consulten, porque hay un código de planeamiento. Y esto vos fíjate que lo hablamos siempre en mis clases, digamos. Yo doy una materia que se llama gestión de empresa, y que una de las unidades tiene que ver con todos los trámites que debe hacer un contribuyente o aquel que inicia un negocio asesorado por un contador público o un licenciado en administración de empresa, de cuáles son los trámites que debe hacer para poder habilitar un local comercial, digamos. Y por qué el municipio tiene esa competencia, digamos. Exacto. No es que uno puede poner lo que quiera, donde quiera, porque a mí se me da la gana, y yo tengo plata, y voy, gasto, y hago una inversión, guau. Y después que hice la inversión que pagué, que gasté todo, recién voy a hacer la habilitación y me dice la municipiana, no, señor, esto acá no se puede poner. Por eso esto que estás haciendo, doctora, es muy, pero muy importante, porque que la gente sepa que primero que averigüe, primero que se informe, y al existir esta página, este trámite online, va a ser fabuloso. Muni Digital, atención. Muni Digital. Nació este bebé, se llama así, para mí la verdad que es un logro enorme, porque lo vengo pidiendo desde el primer día que pisé la municipalidad, y dije, queremos esto, o sea, queremos realmente un municipio que sea ágil, dinámico, con tecnología, que sea amigable con el ciudadano. ¿Por qué otros municipios lo tienen y nosotros no? Porque yo venía trabajando en Córdoba, y allá teníamos esto. Es más, estuve dentro de un programa que era modernización del Estado. Nos costó mucho sacarle el papel, nos costó horrores, pero lo logramos. Sí, lo logramos, año 2004, estoy hablando. O sea, estamos hablando 20 años, 23, estamos casi 20 años atrasados. Pero no, yo no podía ver, digamos, un municipio tan atrasado tecnológicamente, y hoy la verdad que con el nacimiento de Muni Digital es una semilla de lo que va a ser esto. Así que estoy segura de que, bueno, es el inicio de una etapa nueva. No, es una nueva historia, ¿no? La relación entre los contribuyentes y la municipalidad en lo que respecta al trámite de habilitación, que siempre ha sido un tema de generar muchos problemas a aquel que quiere iniciar una actividad comercial, digamos. Siempre hubo, te acordás, que hubo múltiples, yo recuerdo, que tengo memoria, de que el reclamo permanente de la Cámara de Comercio Inútil y Salta, hacia la municipalidad y de todas las cámaras, las pymes y demás, para agilizar el trámite de habilitación comercial, digamos. Claro, a veces pasa de que uno inicia el trámite y no es que le dan inmediatamente el certificado antes, ¿no? Ahora ya es así. Ahora ya nos dan inmediatamente un certificado provisorio con el inicio. Pero antes no. Entonces, ¿qué pasaba? En el interín, entre que uno estaba haciendo los papeles hasta que uno abría, porque imagínense, uno tiene que pagar alquiler, pongámosle, no sé, 100.000 pesos de alquiler, uno no puede estar esperando que la municipalidad demora seis meses, darme la habilitación pagando el alquiler hasta que me permitan abrir. Entonces, ¿qué hacían los comerciantes? Todos abrían y cuando caía el inspector, no, estoy en trámite porque me faltó el croque o el plano o no sé qué. Bueno, lo clausuraban, o sea, nos caían las actas de inspección con clausura, obviamente que había que clausurar, después vio al comerciante a llorar. Entonces yo le decía, nosotros le vamos a levantar la clausura para que usted pida un certificado de habilitación provisorio y no sabían que podían pedirlo el municipio, se lo daba con una resolución, bueno, toda una burocracia, por un plazo. Ahora, ¿qué pasa? Hoy uno puede iniciar el trámite, en estos casos, el 75% de los que son comerciantes, digamos, que son monotributistas, monotributo promovido, monotributo social, el que no tiene más de 300 metros cuadrados, por ahí tiene 100 metros cuadrados. Entonces presenta toda esa documentación, que es una documentación sencilla de conseguir, inmediatamente le entregan el certificado provisorio. O sea, el que cuando caía el acta y venía el señor, yo le decía, bueno, entonces vaya a pedir. No, era todo un tema, o sea, bueno, basta ya, pare de sufrir, es esto. Ahora es online, en 15 minutos ya tengo ese certificado provisorio, sin necesidad de ir a la municipalidad, de perder la mañana. Pero también el comerciante hacer todos estos trámites era pérdida de tiempo y de dinero. No, definitivamente sabe qué hacer. Pero el comerciante sabe lo que hacía siempre, es llamar a un gestor, digamos. Bueno, ya también terminamos con esto, uno lo tiene que hacer solo. Presente el certificado de desinfección, el tema de bomberos, por ahí. Si tiene más de 100 metros cuadrados, hay que hacer un croquisito que uno lo puede hacer a mano alzada. La autorización del propietario puede ser un contrato de alquiler como dato. Obviamente la cédula parcelaria tiene que estar firmada por los que figuran en la cédula parcelaria, ¿no? La autorización. También se puede hacer una autorización en policía con firma certificada por el propietario, donde dice, por ejemplo, yo tengo, no sé, mi abuela que tiene una casa en el centro, y yo quiero poner una peluquería ahí. Entonces le digo, bueno, abuela, hacerme una autorización, porque mi abuela, o sea, que le voy a estar haciendo un contrato, ni qué sé yo. Entonces ella va, me hace una autorización, autorizo, la señorita tal, fulanita tal, qué sé yo. Y ahí pone el plazo, y bueno, ¿qué pasa? Ahora cuatro años nos dan la habilitación. Antes era uno, después dos, después tres, bueno. Hoy es cuatro años, es un plazo enorme. Totalmente. Así que por cuatro años te olvidaste hacer el plazo. Y el por el caso es que yo te planteaba, ¿sí? Un local que no cuenta con planos, una casa vieja, que los planos están perdidos, tiene que hacer, asumir el costo de los planos. ¿Qué plazo le da la municipalidad? Y bueno, ahí tenés 90 días. Para que regularice esa situación. 90 días. Lo que pasa que es así, o sea, hasta 100 metros cuadrados, no necesitas planos, ¿sí? Podés hacer el croquisito vos solo, con una lapicera y un ojito. Desde 100 metros cuadrados hasta 300, sí, ahí ya necesitas tener por lo menos el plano. Bueno, y a partir de los 300 metros, obviamente lo tenés que tener. Pero hay muchos que están en el archivo, ¿no? Los planos. ¿Cómo hicieron con el tema de la responsabilidad autoral? Eso. Eso, por eso. A mí también yo dije, ¿qué onda con esto de la responsabilidad? Bueno. Porque digo, ¿100 metros cuadrados? Se pide el seguro de responsabilidad civil. O sea, hay que tener por más de 100 metros cuadrados el seguro de responsabilidad civil. ¿Y menos 100 metros cuadrados? Y después lo tenés que presentar. O sea, como que te dan el certificado de habilitación provisorio, va a caer el inspector, va a analizar, obviamente, que esté todo en regla, el tema de los enchufes, de que tenga todo cable canal, que no estén todos los cortocircuitos, o sea, que sea un peligro para terceros, obviamente. Y también les pide, ¿no? Claro. Así que no es difícil conseguir el seguro de responsabilidad civil. Es bastante fácil. El tema es que después hay que pagarlo mensualmente. Claro. Bueno, ahí está entonces la info para aquellos que están pensando en emprender. El primer tip, entonces, verificar que ese lugar que ustedes quieren alquilar o que quieren utilizar para poner un emprendimiento está dentro de las zonas que está permitido para tal rubro, ¿no? Así que eso como primer paso y ahora una forma más ágil de hacerlo. Lili, un millón de gracias. Gracias por venirte en esta tarde a compartir con nosotros y a contarle también esta información tan importante para toda la ciudadanía. Gracias, Lili. Nos vamos a ir a la pausa, pero quédense ahí, que queda muchísimo más programa. Ya volvemos. Vamos a ir a la pausa, pero picosa. Canta cuando el pantalón me lo rosa. Vaya le encanta, se ve en su cara lujosa. Tiene novia y no se comporta. Me dice tranqui que la relación está rota. Este cuerpo chocan y chocan. Se junta en la boca.